Este domingo 11 de abril 2021 se realizarán las elecciones generales del Perú, pero ¿sabes cuáles son los pasos que debes seguir? Quédate hasta el final de este video para que sepas qué es lo que tienes que hacer para ejercer tu derecho. 977,292 compatriotas podrán votar en el exterior, en 204 ciudades, 78 países en América, Asia, Europa, África y Oceanía, 3,371 mesas de sufragio. Por primera vez, dos congresistas serán elegidos por nuestros compatriotas en el exterior gracias a la creación de la circunscripción electoral peruanos residentes en el extranjero. Los protocolos de seguridad y prevención contra el COVID para electores y miembros de mesa son los siguientes. Para los electores, ubica el número asociado a tus datos en la relación de electores al exterior del aula de votación para decírselo al miembro de mesa. Conserva tu DNI en tus manos en todo momento fuera de cualquier contenido hasta emitir tu voto. Lleva tu lapicero de tinta azul para que emitas tu voto en las elecciones y prevenir contagios de coronavirus. Deberás abandonar el local de votación inmediatamente después de votar. Para los miembros de mesa, el uso de mascarilla y careta, además del distanciamiento físico y la higiene de manos, son las medidas más importantes para reducir el riesgo de transmisión. Mantener el distanciamiento físico no menor de un metro y medio. Se debe evitar en todo momento el contacto físico al saludar, despedirse, entre otros. Los miembros de mesa realizarán constantemente la higiene de manos. Evitar las aglomeraciones de los electores al ingreso del aula de votación. Utilizar de forma correcta la mascarilla, la misma que debe cubrirle la nariz y boca durante toda la jornada electoral. Caso contrario, se restringirá el acceso. Se medirá tu temperatura corporal con el termómetro digital. Si esta es mayor a 37.5 grados, no podrá ingresar al local de votación. Colocar alcohol en gel en manos para su desinfección. Debe utilizar el periluvio para la limpieza y desinfección de la planta del calzado. El futuro del Perú está en tus manos. Tu voto es importante. ¡Suscríbete al canal!